¿Qué tal? Soy Diego Fernández. Muchas gracias por seguir este canal. Hoy voy a tratar las reglas de acentuación y los tipos de palabras según su acentuación. ¡Vamos a ello! Dependiendo de la intensidad o la fuerza con la que pronunciamos las sílabas de las palabras, éstas se dividen en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Si, al ser pronunciadas, la mayor intensidad o fuerza recae en la última sílaba, las palabras serán agudas, como en estos ejemplos. Ordenador, llegó, verdad, sutil, anís, contestón. Para contar las sílabas de una palabra, empezaremos siempre por el final, con el objeto de orientarnos mejor, es decir, empezaremos por la derecha y las nombraremos así. Última, penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima. De esta forma, en la palabra ordenador, dor es la última sílaba, na es la penúltima, de la antepenúltima y or, la anterior a la antepenúltima. En las palabras del ejemplo, la última sílaba de cada una de ellas es la que pronunciamos con mayor intensidad o con mayor fuerza respiratoria. Esto es, dor, go, dad, til, nis y ton. En cuanto a la acentuación gráfica, las palabras agudas llevan tilde sólo si terminan en vocal, en n o en s. Por tanto, si volvemos a los ejemplos anteriores, diremos que ordenador no lleva tilde porque es palabra aguda que no termina ni en vocal ni en n ni en s. Llegó es palabra aguda que lleva tilde porque termina en vocal. Verdad es palabra aguda que no lleva tilde porque no termina ni en vocal ni en n ni en s. Sutil es palabra aguda y no lleva tilde porque no termina ni en vocal ni en n ni en s. Anís es palabra aguda que lleva tilde porque termina en s. Y, finalmente, contestón es palabra aguda y lleva tilde porque termina en n. En el caso de las palabras llanas, la sílaba de mayor intensidad o la de mayor fuerza es la penúltima. De tal manera que son palabras llanas las siguientes. Árbol, hábil, revólver, crisis e intervalo. Las sílabas ar, a, bol, cri y va son las sílabas que pronunciamos con más fuerza y además ocupan el penúltimo lugar. Las palabras llanas llevan tilde todas, menos las que terminan en vocal en n o en s. En los ejemplos anteriores, árbol lleva tilde porque es palabra llana que no termina ni en vocal ni en n ni en s. Hábil y revólver llevan tilde por la misma razón. Son palabras llanas que no terminan ni en vocal ni en n ni en s. Crisis, en cambio, no lleva tilde porque es palabra llana que termina en s. E intervalo no lleva tilde tampoco porque es palabra llana que termina en vocal. Las palabras esdrújulas llevan la fuerza en la antepenúltima sílaba y eso les da a todas ellas una sonoridad especial. Miércoles, régimen, esdrújula, vértice, dámelo, etc. Las sílabas mier, re, drú, ver o da son las penúltimas y son las que se pronuncian en estos casos con mayor intensidad. En cuanto a la tilde se acentúan todas sin excepción. Finalmente, en las palabras sobre esdrújulas, que son muy pocas, la fuerza de la respiración recae en la sílaba anterior a la antepenúltima. Dígaselo, entrégasela, llévatelo, búscanoslo, devuélvemelo. Las sílabas tónicas o de mayor intensidad son di, tre, ye, bus y vuel. En realidad, estas palabras están compuestas por una forma verbal y dos pronombres personales, como en la primera palabra del ejemplo. Diga, que es la forma verbal, seguida de se, que es un pronombre personal átono, y seguido de lo, que es un pronombre personal átono también. Es decir, son tres palabras en una. También se acentúan todas sin excepción. Y esto es todo por hoy. Espero que la edición haya resultado de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta la próxima cita.